Según el más reciente análisis realizado por este metabuscador, el optimismo por parte de los colombianos a viajar vuelve de la mano de las vacunas. A pesar que las personas saben que la pandemia todavía no se ha acabado, 71% de los viajeros son más optimistas respecto a los viajes este 2021. Bueno, estamos en un momento crucial para muchas industrias. Los grandes avances médicos como la vacuna del COVID-19 significa que estamos mirando con optimismo hacia la apertura de un mundo una vez más y esto es realmente positivo para viajar. En nuestro último estudio denominado Back to Travel, identificamos que el 56% de los colombianos no viajará internacionalmente hasta no estar vacunado. Un 72% de los colombianos afirman no haber podido viajar en 2020, lo que ha hecho que tenga más ganas de viajar este año. La confianza en las vacunas es importante, en especial para los mayores de 55 años. Bueno, la confianza en las vacunas es indudable para los viajeros. El 56% de los colombianos solo viajarán a países en los que se hayan puesto en marcha programas de vacunación y en cuanto a los adultos mayores, el 64% afirma que no hará viajes internacionales hasta haberse vacunado. Sin embargo, también se evidenció que todavía existen dudas hacia la efectividad de estos programas. Un 43% de la población colombiana sigue mostrando escepticismo en cuanto a si una vacuna realmente hará que viajar sea más seguro.